Ya ves que no había motivo Me quedé tan tranquilo allí Como si no hubiera visto a alguien En ese momento ya te aborrecí Me pareció increíble verte de nuevo Parecía que hacía un siglo que no te veía Ya te vi muy contenta en apariencias Pero no pude ver cómo estaba tu conciencia Caminabas del brazo de mi mejor amigo Al verme aparecer parecía una sábana blanca El color se te fue, no te quedó sangre En esa carita que un día me quitó el hambre Y ya ves que no había motivo Me quedé tan tranquilo allí Como si no hubiera visto a alguien En ese momento ya te aborrecí Y seguí mi camino como si nada Y no volví ni siquiera la cara Y aunque de momento estaba aturdido Sabía que estarías muy pronto en olvido Las traiciones se pagan tarde o temprano Solo puedo decir que no guardo rencor Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Te devuelvo el amor Y me voy tan tranquilo Yo si soy un señor Y ya ves No había motivo Me quedé tan tranquilo allí Como si no hubiera visto a alguien Y en ese momento ya te aborrecí Y en ese momento ya te aborrecí Y en ese momento ya te aborrecí